¿Has estado buscando formas de bajar el azúcar de manera natural? Tienes suerte, porque hay varias plantas medicinales que pueden ayudarte. Esta guía te presenta 7 plantas medicinales que pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, así como prevenir y tratar la diabetes. Estas plantas son seguras, sin efectos secundarios y tienen una larga historia de uso medicinal. Aprenderás sobre sus beneficios y cómo usarlas. Comencemos nuestro viaje para descubrir las maravillas de estas plantas milagrosas. Recuerda, si eres nuevo en el canal, suscríbete para seguir aprendiendo sobre plantas medicinales. La stevia es una alternativa natural al azúcar para las personas con diabetes. Es un edulcorante 100% natural y no tiene calorías ni contiene glucemia. La stevia también ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que puede ayudar a las personas con diabetes. También es una fuente de antioxidantes que ayuda a combatir los radicales libres y reduce el daño celular. Esto puede ayudar a reducir los efectos nocivos de la diabetes. La stevia contiene compuestos que ayudan a reducir el colesterol y la presión arterial, lo que ayuda a prevenir las complicaciones cardiovasculares relacionadas con la diabetes. Esta planta se puede consumir de muchas formas para tratar la diabetes. Se puede agregar al café, al té, al yogur o bebidas calientes y frías. También se puede usar para endulzar pasteles, postres y otros alimentos. Además, se puede comprar en forma de cápsulas o comprimidos, extracto líquido o en polvo. El té verde contiene catequinas, un tipo de antioxidante que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. También contiene cafeína, que puede aumentar la sensibilidad a la insulina y ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. El té verde contiene una sustancia antioxidante llamada EGCG, que ayuda a prevenir la resistencia a la insulina. Esto significa que ayuda a las células a utilizar la insulina de forma más eficiente. Esto puede ayudar a las personas con diabetes a controlar mejor los niveles de glucosa en la sangre y mejorar su salud en general. El té verde contiene flavonoides, que puede mejorar la función de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Esta planta se puede consumir de muchas formas para tratar la diabetes. Se puede tomar como una bebida caliente o fría o como un té helado. También se puede tomar en forma de cápsulas, extracto líquidos y comprimidos. Se recomienda tomar de 2 a 3 tazas de té verde al día para obtener los mejores resultados. La Galega Oficialis es una planta medicinal con muchas propiedades medicinales. Esta planta se usa comúnmente para tratar la diabetes y otros trastornos relacionados con el metabolismo. Esta planta contiene un compuesto conocido como galotócido, que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y reduce los niveles de glucosa en la sangre. Además, esta planta contiene alcaloides, flavonoides, saponinas y otros compuestos que tienen propiedades antidiabéticas, antiinflamatorias y antioxidantes. Esta planta también es llamada popularmente como galega o ruda cabruna. Las hojas de galega oficialis se pueden usar para preparar tés y infusiones y también se pueden mezclar con otros alimentos para añadir sabor. También se puede encontrar en forma de suplementos y tabletas y se puede comprar en línea. Las hojas de papaya contienen alcaloides y los compuestos fenólicos de la hoja de papaya son los responsables de su efecto antiglucémico en el organismo, por lo que su uso es de ayuda para pacientes diabéticos. Aquí te dejo un video de cómo utilizar esta planta para tratar la diabetes. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar la diabetes? A. Obesidad y estilo de vida sedentario. B. Ingesta excesiva de grasas y azúcares. C. Falta de actividad física y alimentación desequilibrada. Comenta cuál de estas consideras que es la respuesta correcta, porque al final del video comprobaremos si has acertado. La canela. La canela es una especie con propiedades medicinales que se ha utilizado desde hace miles de años. Esta especie contiene compuestos como aceites esenciales, cinamaldeido, eugenol y flavonoides, que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Los estudios han demostrado que los estratos de canela ayudan a controlar los niveles de glucosa en la sangre, lo que significa que pueden ser útiles en el tratamiento de la diabetes. También se ha demostrado que ayuda a reducir el colesterol, los triglicéridos y a mejorar la sensibilidad a la insulina. La canela se puede consumir de muchas maneras diferentes. Se puede agregar a los alimentos, se puede hervir en agua para hacer un té, se puede moler en polvo para usar en la cocina. La ortiga. Las hojas y las raíces de la ortiga contienen compuestos como hierro, potasio, magnesio, calcio, vitaminas C, flavonoides, lignano, saponinas y ácidos grácidos. Estos compuestos tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antimicrobianas, hipoglucemiantes, hepatoprotectoras y diuréticas. La ortiga se ha demostrado que es útil en el tratamiento de la diabetes, debido a sus propiedades hipoglucemiantes. Estudios han demostrado que los estratos de ortiga ayudan a reducir los niveles de glucosa en la sangre de los pacientes diabéticos. Además, se ha demostrado que los estratos de ortiga también ayudan a regular los niveles de colesterol y triglicérido en los diabéticos. Los estratos de ortiga se pueden consumir de varias formas. Se puede agregar a los alimentos para darle sabor, usarse para preparar tés y infusiones y también se puede moler para hacer una pasta. También se puede encontrar en forma de suplementos y tabletas y se puede comprar en línea. Las hojas de arándano. Las hojas de arándano tienen propiedades medicinales y se han utilizado en la medicina tradicional de muchas culturas durante mucho tiempo. Contienen compuestos como ácido ferúlico, ácido clorogénico, flavonoides, taninos y polifenoles, que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobiana. Estos compuestos ayudan a combatir el daño oxidativo y proteger el cuerpo contra enfermedades como el cáncer, el daño cerebral y la diabetes. Las hojas de arándano se han utilizado para tratar la diabetes. Estudios han demostrado que los estratos de hojas de arándano reducen los niveles de glucosa en la sangre de los pacientes diabéticos, así como los niveles de colesterol y triglicéridos. Las hojas de arándano se pueden consumir de varias maneras. Se pueden agregar en alimentos para darle más sabor. Se puede preparar en té y en infusiones y también se pueden moler para hacer una pasta. El muicle es una planta medicinal con muchas propiedades medicinales. Es una hierba usada para tratar la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto y el asma. Esta planta contiene compuestos conocidos como saponinas, flavonoides, taninos, aceites esenciales, que tienen propiedades antiinflamatoria, antidiabética, antioxidante. Además, la planta muicle contiene compuestos como musílago, que ayuda a mejorar la circulación sanguínea y reduce los niveles de glucosa en sangre. Las semillas de las vainas de la muicle se pueden consumir en diferentes formas. Las semillas se pueden comer crudas o tostadas, molerlas en polvo para hacer un té o usarlas para preparar una infusión. Las vainas se pueden asar para hacer un café con sabor a chocolate, molerlas para hacer una pasta o cocinarla como una sopa. Ahora vamos a responder a la pregunta que realizamos anteriormente. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar la diabetes? La respuesta correcta es la A, obesidad y estilo de vida sedentario. En conclusión, hay muchas plantas con propiedades medicinales que pueden ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Estas plantas pueden ser una excelente opción para tratar la diabetes de forma natural y segura. Usar estas plantas puede ser una gran ayuda para prevenir o controlar los síntomas de la diabetes. Si estás interesado en usar estas plantas para controlar tu diabetes, asegúrate de hablar con tu médico para que te ayude a elegir la mejor opción para ti. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.